Música 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 No me voy a matar el perro, porque la vida es tuya, que la vida es tuya, que la vida es tuya. Cada un minuto padre dice que somos autistas tan que no hay. Y si algo te quiere, porque la vida es tuya, que la vida es tuya, que la vida es tuya. Y yo a mi compadre, dice que somos autistas tan que no hay. Ese es un periódico, es un periódico. Eso fue Nisla Montella para todos ustedes. Gracias, gracias. Un aplauso, un aplauso. Pudo mal rato, ya se lo sabe. Gracias, vamos a seguir cantando canciones.